La Polfa, en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, realizó en Medellín una operación para la extinción del derecho del dominio de 15 bienes avaluados en 6 mil millones de pesos. Estos bienes eran de propiedad de la firma Alíba Bajo. En el año 2018, estas tiendas comerciales fueron objeto de diligencias de allanamiento por parte de la Polfa y el INVIMA. En el procedimiento fueron capturadas 6 personas. Con esta operación, la Polfa protege y salvaguarda la salud pública, teniendo en cuenta la falsificación de estos productos y que eran dados para el consumo humano y se vendían en estos establecimientos de comercio.